¡Miraré! 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 ¡Otros! Otros en obras de hombre, mas yo a Jehová miraré. ¡Decláralo! Mas yo a Jehová miraré. Canta y danza mirándole, pueblo santo mirándole. Canta y danza mirándole, pueblo santo mirándole. Nuestra es la victoria, Jesús la conquistó, tuya es, tuya es. Nuestra es la victoria, Jesús la conquistó, tuya es, tuya es. Unos confían en príncipe, otros en orden de obrer. Más yo a Jehová miraré, más yo a Jehová miraré. ¡Venga! Canta y danza mirándole, pueblo santo mirándole. Canta y danza mirándole, pueblo santo mirándole. ¡Ahora con el pueblo! Canta y danza mirándole, pueblo santo mirándole. ¡Todo el pueblo! Canta y danza mirándole, pueblo santo mirándole. ¡Lo pueblo! ¡Canta y danza mirándole! ¡Pueblo santo mirándole! ¡Decláralo! ¡Canta y danza mirándole! ¡Pueblo santo mirándole! ¡Aleluya! ¡Canta y danza mirándole! ¡Aleluya! ¡Decláralo! ¡Escucha bien! Puede venir la prueba, puede venir el enemigo, pero tú en el nombre de Jesús, tu mirada puesta en Cristo garantiza la eterna victoria. ¡Decláralo! ¡Yo a Jehová miraré! ¡Yo a Jehová miraré! ¡Yo a Jehová miraré! ¡Yo a Jehová miraré! ¡Amén! ¡Digno es el Señor! ¡Ven! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! ¡Usted está en este lugar porque usted es una persona victoriosa! ¡Bendito sea el Señor! ¡Usted es una persona victoriosa! ¡Amén! Y yo quisiera que usted mirara al que tiene atrás, adelante, le pusiera la mano en el hombro y dígale, no importa lo que estés pasando, tú tienes la victoria. No importa lo que estés pasando, tú tienes la victoria, tú tienes la victoria, tú tienes la victoria, tú tienes la victoria. ¡Aleluya! ¡No importa lo que estés pasando, tú tienes la victoria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Salmo número 9, verso 10. Salmo número 9, verso 10. yo sé que el tiempo ya ha avanzado mucho pero yo tenía en mi corazón cantar esta canción desde bien temprano hoy la de canta y danza mirándole amén salmo 9 verso 10 todos estamos ahí dice la palabra de Dios en ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú oh Jehová no desamparaste a los que te buscaron amén bendito sea el Señor tengamos unas palabras de oración Padre en el nombre de Jesús gracias por este día gracias por el derramamiento de tu Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús tú nos bendices Señor con la palabra y te damos Señor la reverencia en honor a tu nombre Dios mío en el nombre poderoso de Jesús Dios mío que no sea yo sino tú a través de mí papá en el nombre de Jesús sabes que me declaro dependiente de ti completamente Señor que el Salmo 131 Señor se haga vigente en mi corazón y que tú hables a tu pueblo en esta tarde noche en el nombre de Jesús de Nazaret amén amén y amén puede sentarse yo tengo ganas de seguir cantando y adorando al Señor amén aleluya bendito yo me quedo con ganas de alabanza fue un tiempo de especial maravilloso le dimos a Dios la gloria en esta hora quiero comenzar una nueva serie los domingos amén en lo que en lo que el pastor Julián se prepara para 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 los jueves amén quizá los los jueves para dar la serie de Apocalipsis pero pero yo le hice una propuesta y y yo se la traigo a usted que les parece si hacemos una campaña una campaña de enseñanza y y y tomamos tres días y y eso y esos tres días eh 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 estudiamos el apocalipsis amén tiene que ser tres cultos seguidos campaña y esos tres días lo dedicamos al estudio exhaustivo de la palabra eh eh sobre sobre el apocalipsis amén eh y creo que va a ser de bendición amén el pastor eh Julián me dijo bueno son tres cultos que me hace falta digo bueno mejor no serán tres días seguidos amén y él me dijo bueno eh eh propongo en la iglesia a ver que dicen y bueno yo estoy grabando acá que usted dice no me diga a mí amén se lo está diciendo a Dios y se compromete también con 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 la visita que que viene a a dar clase amén tres días seguidos usted está de acuerdo lo acepta amén gloria a Dios bueno eh ya lo ya se van a planificar esos esos tres días amén para que para que la iglesia eh eh aprenda y comprenda lo que es el libro de revelaciones amén eh muchos dicen que es muy complicado que no lo entienden que por eso bueno esos tres días van a ser para leerlo y entenderlo amén bendito porque dice la palabra bienaventurado el que lee oye y entiende la profecía de este libro amén así que hay que leer oír y entender amén bueno vamos a entrar en este tema que compete en esta tarde amén y bueno leímos en el salmo 10 en ti confiarán ¿quiénes? ¿quiénes? ¿usted tiene su biblia abierta o la cerró? en ti confiarán los que ¿qué cosa? conocen tu nombre amén en ti confiarán los que conocen tu nombre y esta sería la declaración eh como idea central eh de de todo este bosquejo de enseñanza en ti confiarán los que conocen tu nombre amén y yo pregunto ¿conoces tú en quien estás confiando? ¿conoces tú en quien estás confiando? y sería un buen título para esta serie de mensajes pero pero no establecí el título en una pregunta sino que lo establecí en una declaración el título sería este el poder del nombre de Dios sobre la iglesia el poder del nombre de Dios sobre la iglesia y quiero que usted como iglesia comprenda conozca entienda el poder del nombre de Jesucristo sobre la iglesia sobre tu vida amén y yo quisiera que usted me ayudase y le dijese a su hermano que está al lado detrás adelante el nombre del Señor establece poder y autoridad sobre tu vida por favor el nombre del Señor la aplicación del nombre de Cristo en su iglesia establece poder y autoridad sobre tu vida amén en ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú Jehová o Jehová no desamparaste a los que te buscaron amén y de a manera grosso acá viendo rápido este este texto establecen varios varias palabras principales confianza conocimiento y búsqueda confianza conocimiento y búsqueda vamos conmigo dígala confianza conocimiento y búsqueda amén y y son y son estos pasos los que los que la iglesia da en una relación con Dios confianza conocimiento y búsqueda la fe te lleva a las palabras la palabra te lleva a buscar a Dios te lleva a conocer a Dios amén aleluya y y y es bueno que usted como iglesia confía en el señor conozca el nombre del señor y conocer el nombre me refiero a conocer a Dios amén si usted si yo la pregunto usted me conoce usted que me dice si usted es el pastor alain ajá pero usted declara mi nombre ahora si yo te digo a un extraño usted me conoce me dice no yo no lo conozco a usted porque el conocimiento de una persona comienza por el nombre el conocimiento tome su carnet de identificación comienza por su nombre para conocer a Dios tenemos que conocer su nombre para confiar en Dios tenemos que conocer su nombre y muchas veces tenemos desconocimiento de el nombre de Dios en nuestra vida no le ha pasado a usted que muchas veces usted ora y ora en el nombre de Jesús y dice no pasa nada y estoy orando en el nombre de Jesús y no veo que pase nada porque es necesario que que haya una revelación del conocimiento del nombre de Dios sobre tu vida amén aleluya en las labores de trabajo cuando 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 un trabajador va en nombre de su superior hacer gestiones las puertas se abren ajá porque va en nombre de su superior y ese superior le da una carta le da un cuño le da una firma que es reconocida bueno la iglesia va en nombre de su superior quien es el superior Cristo y Cristo ha dado más que una carta y un cuño ha dado la sangre y sello amén usted está sellado con el espíritu santo y lavado con la sangre de Cristo usted camina en nombre de su padre usted camina en nombre de su salvador y usted camina sellado con el espíritu de la promesa amén ahora quiero llevarles a una historia para que mi objetivo es que el nombre de Dios se haga revelación sobre su vida amén yo sé que ya no me va a dar tiempo tengo media hora pero por favor acompáñenme a Isaías capítulo 36 Isaías capítulo 36 amén aleluya es la historia Isaías capítulo 36 es la historia de la invasión del rey de Asiria Sennacherib Sennacherib se lanza a invadir a Jerusalén y en el verso 2 del capítulo 36 declara el rey de Asiria envió al Raxaces con un gran ejército desde Lakis a Jerusalén contra el rey Ezequiel lo primero que le voy a decir muchas veces el enemigo va a lanzar campañas para destruirle amén es lo primero que usted tiene que darse cuenta y no se olvide el tema que estamos hablando el poder del nombre de Dios sobre la iglesia el enemigo va a hacer campaña cuando digo campaña me refiero a que pone ejército en contra suya para destruirle amén y el rey de Asiria envió al Raxaces con un gran ejército desde Lakis a Jerusalén contra el rey Ezequiel y acampó dice la palabra junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador amén la primera palabra que usted cuando lee esto nota y le llama la atención es el nombre Raxaces que significa esa palabra Raxaces copero principal o puede ser jefe un jefe menor o sea que el rey de Asiria mandó al copero o a un jefe menor con el ejército para hacer sitio contra Jerusalén vamos a interpretarlo de esta manera el diablo envía a un demonio a hacer contienda contra su vida no sé si usted por favor entiéndame espiritualmente para poder ganar tiempo ahora miren que curiosidad el nombre Raxaces cuando se le hace una división en Asirio cuando usted divide en el idioma Asirio esta palabra empieza a tomar otro significado significa agobio causa de molestia y aturdimiento agobio causa de molestia y aturdimiento o sea que cuando dividimos Raxaces o sea Raps o Sace entra en este significado viendo en el idioma Asirio agobiar causa de causar gran molestia y aturdimiento y note usted una cosa el Raxaces con el ejército Asirio acampa junto al acueducto del estanque junto al acueducto del estanque de arriba pone al ejército a bloquear la fuente de agua de Jerusalén amén y y y y el y el enemigo el enemigo viene a agobiar tu vida o al menos si usted no se siente así cuando hay ataques demoníacos viene a intentar agobiarlo a causarle gran molestia y aturdirlo y en ese aturdimiento pone y hace campaña en el lugar de la provisión de agua empieza a estancar tu vida espiritualmente empieza a alejarte de Dios como no vas a la iglesia no te pone a orar no dejas de leer la palabra ya no quieres tener esa relación con Dios o amas a Dios pero no tienes tiempo para Dios amén y y y te hace estar sitiado amados sitiado es estar dentro de una de una fortaleza con las provisiones el problema de los sitiamientos es que cuando las provisiones se acaban en la fortaleza lo que queda es morirse de hambre y usted va a ver en el capítulo 36 como 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 el raxace grita a los que estaban en el muro y les declara que van a terminar tomándose su orina y comiéndose su excremento o sea habían bloqueado toda la entrada de alimentos y agua hacia la ciudad de de Dios amén y y y y y y y el y el y el raxace espiritual ese enemigo que se ha levantado a hacer campaña contra tu vida te ha sitiado espiritualmente te ha causado agobio te ha causado gran molestia y te ha aturdido y ese enemigo que ha sitiado y te ha cortado la provisión espiritual yo sé que estás diciendo esta palabra era para mí yo te lo dije esta palabra es para ti yo te lo dije esta palabra es para ti hay muchos acá que yo le dije no se pierdan el domingo la palabra que es para ustedes espiritualmente se sienten que le que les han cortado espiritualmente su provisión de agua espiritual amén en medio de esta situación en el verso 4 el raxace alza su voz y establece dos preguntas fundamentales en esta historia en el verso 4 y en el verso 5 las dos preguntas son que confianza es esta en que te apoyas y la segunda pregunta es en quien confía para que te rebeles contra mí que confianza es esta en que te apoyas y en quien confía para que te rebeles contra mí amén ahora cuando vemos en el verso 6 hay una estrategia que es usada por Satanás desde el jardín del Edén poner una mentira poner hablar una verdad con una mentira establecer una verdad y luego sembrar una mentira en el verso 6 el raxace les declara la futilidad de confiar en Egipto Egipto es tipo del mundo él declara y dice que confianza es esta en que te apoyas y luego dice es aquí que confías en este báculo de caña frágil en Egipto amado poner su confianza en el mundo mira lo que declara el mismo diablo confías en este báculo de caña frágil o sea en un bastón que se parte rápido amén si usted es mi hermana que usa su bastoncito si yo le doy a usted un bastoncito que de nada más si usted tomarlo se dobla usted no lo puede usar no puede caminar no puede apoyarse en él bueno esto es Egipto el mundo es un báculo de caña frágil un bastón es un bastón que se dobla y se va a quebrar en cualquier momento dice en el cual si alguien se apoyara mira la declaración que hace Raxace sobre Egipto o sea sobre el mundo por favor entiéndolo espiritualmente en el cual si alguien se apoyara se le entrará por la mano y la atravesará o sea que no solamente se te parte el bastón sino que te va a traspasar la mano no es una astillita que es es una mano atravesada es una gran herida dice tal es faraón rey de Egipto para con todos los que en él confían lea un poco la palabra para que veas la desgracia de confiar en Egipto la desgracia de confiar en el mundo amén el mismo Raxace declarándole a Israel gritándole en alta voz declara y dice que es malo confiar en Egipto es malo confiar en el mundo pero el hombre comete un error y es el error que 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 el diablo también comete el hombre empieza a blasfemar contra el nombre de Dios por favor ayúdenme un poquitico y diga el nombre de Dios es santo amén aleluya porque yo le hice repetir esto porque quiero que usted se lo grave amén el nombre de Dios es santo y no se puede blasfemar este hombre comete el error de blasfemar a Dios comparándolo con otros dioses dice dice y me decís dice en quien confías para que te rebeles contra mi y en el verso 7 dice y si me dicen primero dice si confías en el mundo te va a salir mal a la cosa y luego dice y si me dice en Jehová nuestro Dios confiamos no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares quiso quitar Ezequías rey de rey de Judá y dijo a Judá y a Jerusalén delante de este altar adoraréis no es este Jehová cuyos altares altos y cuyos altares cuyos lugares altos perdónenme y cuyos altares hizo quitar Ezequías el rey en ese en ese momento parecería pareciera la historia como como que como que Ezequías quitó los altares de Dios y verdaderamente Ezequías si quitó los altares cuando vamos a segunda de reyes capítulo 18 vemos que Ezequías establece reformas religiosas pero reformas religiosas correctas para el pueblo de Dios porque los lugares altos y los altares que los asirios vieron que Ezequías quitó ellos malinterpretaron ya que ya que ellos eran idólatras malinterpretaron lo que Ezequías estaba haciendo cuando vemos segunda de reyes capítulo 18 vemos que que dice la palabra que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová cosas que no hicieron muchos de los reyes de Israel cuando usted lee reyes y trónica muchos hicieron muchos no hicieron lo recto delante de Dios y Ezequías se hizo lo recto ahora para comprender el verso 7 la confusión de los asirios tenemos que entender número uno que los asirios estaban confundidos acerca de la reforma que había hecho Ezequías ¿por qué? porque los lugares altos habían sido dedicados a Jehová escuche bien Israel había dedicado los lugares altos para adorar a Dios y Dios no había establecido esto eso fue una iniciativa del hombre no un mandato de Dios y habían puesto imágenes y adoraban a Jehová mirando a las imágenes estaban violando el segundo mandamiento ¿cuál es? no te harás imagen ni semejanza de lo de arriba en el cielo ni lo de la tierra ni debajo de ella ni lo que está en el mar no adorarás imágenes amén y ellos habían establecido un altar a donde Dios no lo había mandado habían puesto una imagen prácticamente lo que pasó bajo el monte Sinaí hicieron un becerro de oro y dijeron este Jehová que nos ha librado y cuando Ezequías Dios lo establece como rey porque creo que fue Dios Dios lo establece como rey Ezequías empieza a derribar los altares empieza a derribar los lugares altos y Ezequías también derriba y destruye la serpiente de bronce la serpiente que levantó Moisés en el desierto la serpiente que usó Jesús que dijo como la serpiente fue alzada así será alzado el hijo del hombre Ezequías destruye la serpiente de bronce porque Israel cometió el gran error de comenzar a poner ofrenda y adorar a las serpientes de bronce y Ezequías declara a las serpientes de bronce nejustán la declara esto es una palabra hebrea la declara nejustán que significa esto es un pedazo de metal lo que Moisés había erigido lo que Moisés había levantado el pueblo había hecho tradición y religión repita conmigo tradición y religión mire ahora le voy a decir una cosa que Dios me decía en esta mañana cuando usted se vuelve a las sendas antiguas usted no se vuelve a una tradición usted se está volviendo al carácter del reino establecido por Dios y está teniendo conductas de alguien que tiene vida eterna gloria a Dios por los amenes acá porque piensan que las sendas antiguas es volverse a una manera rudimentaria de adorar a Dios cuando la Biblia nos muestra la única manera que Dios estableció para su adoración amén vamos a llevarlo a esta parte y yo se lo explicaba al grupo de alabanzas el viernes pasado en el ensayo usted viene a la iglesia a qué usted viene a dar usted no viene a recibir usted viene a dar a que va su debida gloria no viene a recibir nada aquí no se viene a recibir nada por favor escúcheme como oído santo lo que yo estoy diciendo porque cuando usted se programa que viene a recibir canta la alabanza no siento nada no estoy recibiendo nada de parte de Dios y se matan los ministros de alabanza acá y la iglesia con un palo seco que ni abre la boca yo se lo digo como el pastor yo canté hace un momentico y nadie había gente que ni abría la boca y usted dice que usted alaba a Dios pero cuando se cansa cuando se alaba a Dios usted se siente cansado usted le da sueño usted no abre la boca es que no me sé el coro pues abra la boca y diga te alabo Señor te bendigo pero es que la iglesia se ha sumergido en una tradición de que vengo a recibir y al tabernáculo se iba a dar al templo se iba a dar alabanza bueno y cuando cuando Dios habla por medio de la predicación ahora se lo voy a mostrar acá por la palabra pero el pueblo recibe palabra porque está dando atención por eso cuando usted empieza a distraerse no recibe palabra y se pierde rema de parte de Dios porque no estaba dando estaba buscando recibir y los que buscan recibir se van a encontrar con falsos maestros que van a dar lo que ellos quieran en la carne pero cuando la iglesia hello cuando la iglesia viene a darle a Dios la gloria usted dice está lloviendo yo abro mi sombrilla porque a Dios la gloria quiero decirle algo según el pronóstico hoy era día de agua ¿cómo estás viendo el pronóstico? yo les voy a testificar algo quizás junto conmigo usted también lo hizo pero yo doblé mi rodilla y dije papá el día de mañana un día de sol porque tu pueblo te quiere dar gloria así lo declaré y así empecé a profetizarlo a los cielos y padre en el nombre de Jesús mañana un día soleado un día despejado para que tu pueblo te pueda dar gloria y hace por acá atrás y empezaron a hacer un toque de idolatría santos no un toque de demonio en la palabra de idolatría y por un momento se nubló y luego se despejó para amén gloria a Dios pero yo quiero decirle a usted que en el nombre de Jesús se rompan las tradiciones paganas dentro de la iglesia y ahora ahora me voy a ceñir yo el cinto porque ahora le voy a decir algo ya basta en el nombre de Jesús y perdóneme ahora viene el día de los padres pero ya basta ya el culto del día de los padres ya basta ya el culto del día de la mujer ya basta ya el culto del día de las madres ya basta ya la semana santa ya basta ya el día de pentecostés ya basta ya la navidad en el nombre de Jesús que se derriben los lugares santos que se derriben los altares paganos y se establezca el nombre de Jesucristo en su iglesia pastor que está diciendo que no se celebre el día de las madres y de los padres no venimos a dar el culto y entonces después celebraremos pero a Dios primero a Dios primero porque yo como pastor yo reconozco el error de pararme y decir el culto del día de las madres y entonces nos enfocamos nos enfocamos en que el culto es para las personas cuando aquí ninguno es digno de recibir la alabanza ninguno ni yo ni usted somos dignos de recibir alabanza y yo le digo ya basta ya buscar el entretenimiento confundir la unción con sensaciones de entretenimiento eso es mentira del diablo la unción está porque el Espíritu Santo se ha derramado desde el Pentecostés hasta el día de hoy está en la iglesia y usted no tiene que estar sintiendo cosquillita para hablar el lengua usted lo hace por la fe usted lo hace porque el Señor lo dice que usted lo va a hacer amén aleluya no sé si usted se está entendiendo quizá diga hay que coger las maletas e irnos para otra iglesia porque no van a celebrar más las cosas estas amados míos métase en la historia al menos quien tenga Wikipedia métase en Wikipedia la Navidad es un culto un Dios pagano así que yo sé que celebramos el fin vamos a celebrar el fin de año pero sáqueme de la escena de que Jesús nació en diciembre en el nombre de Jesús es tiempo de que hagamos reformas espirituales dentro de nuestra iglesia es tiempo si usted quiere mira yo no me interesa el crecimiento exponencial sino el espiritual es tiempo de que de que hagamos reformas dentro de nuestra iglesia amén como quitando los lugares altos como quitando los altares amén perdóname que te tome como a veces hacemos altares a los hombres a veces hacemos altares a los hombres y hoy vinieron tres hermanos a la iglesia el Señor está en este y hay una tristeza general en la iglesia Señor reprenda donde te andan dos o tres reunidos en tu nombre ahí estamos ahí está el Señor quien tiene que estar en la casa de Dios es Dios amén allá los sacerdotes si faltan pero quien tiene que estar es Dios y al menos yo y mi casa tenemos que estar en la casa de Dios y usted tiene que tener la premisa de decir yo estaré en la casa de Jehová y me alegaré con los que digan a la casa de Jehová iremos amén y no entrar más por los santos por las puertas con tristeza sino entrar con alegría estamos en la casa de Dios vine a adorar a Dios porque en la eternidad voy a adorarlo por los siglos de los siglos bendito sea el Señor y a veces hay que hay que hay que derrumbar las serpientes de bronce las cosas que Dios ha dado que se vuelven tradición y religión porque el hombre vuelve a veces las cosas de Dios como tradición y religión si se ora y no se cae no hay unción o tiene que ser siempre amados míos en el nombre de Jesús de Nazaret si la serpiente de bronce y hablo espiritualmente y proféticamente se ha convertido en tu vida en un pedazo de metal deséchala porque mayor que la serpiente de bronce mayor es al que ella mostraba al que al que ella ilustraba a Cristo en la cruz mayor es el Señor amén por lo tanto cuando vamos a segunda de Reyes capítulo 18 vemos que Ezequías hizo lo correcto delante de los ojos de Jehová que hizo Ezequías lo que tienes que hacer vamos segunda de Reyes por favor todos capítulo 18 para que usted trae Biblia la Biblia en la iglesia no es el adorno de los cristianos sino el instrumento la espada abra su Biblia ese sonidito de las hojas de la Biblia hace que los demonios salgan corriendo 18 segunda de Reyes capítulo 18 ese sonidito de las páginas de la Biblia moverse hace temblar el infierno porque hay una iglesia que está buscando la palabra del verso del 1 al 7 usted se va a encontrar con lo con lo correcto que hizo Ezequías por favor antes de leerlo dile que está a tu lado vamos a hacer lo correcto delante de Jehová Dios vamos a hacer lo correcto delante de Jehová Dios por favor todos 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 hay tres jóvenes atraquen a él Ernesto coge manos a esos tres dile vamos a hacer lo correcto delante de los ojos de Jehová Dios que se manifiesta sobre tu vida el nombre de quien Dios amén en el nombre de Jesucristo que usted confiesa con su boca orando es la manifestación de poder y autoridad sobre su vida por lo tanto la iglesia tiene que hacer lo correcto delante de los ojos de Dios amén dice la dice la palabra en el verso por favor acompáñenme a partir del verso tres vaya usted leyendo lo correcto que hizo Ezequías número uno hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre amén mírame para acá ahora que hizo Ezequías lo recto lo recto delante de los ojos de quien delante de los ojos de Jehová o sea dedicó su vida a caminar correctamente delante de Dios amén sabiendo lo que muchos de nosotros perdón lo que a muchos de nosotros se nos olvida que Dios nos está mirando Ezequías comenzó a vivir con un pensamiento firme en el conocimiento de que Dios lo estaba mirando por lo tanto voy a andar derechito porque Dios me está mirando amén y a veces nosotros nos nos sobrepasamos con la gracia y la iglesia pierde el temor de Dios y empieza a hacer lo incorrecto delante de los ojos de Dios y no es que Dios me perdona pero 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 bueno yo lo pongo de esta forma Dios me perdona pero también está el que hace lo incorrecto y es muy espiritual por favor no se me hiera nadie sino esta palabra es para que es para que usted crezca tiene relación con Dios sabe escuchar la voz de Dios lo que no sabe es obedecerla y se nos ha llenado la iglesia en el mundo de personas que leen la Biblia tienen correcta interpretación de la palabra oren escuchan la voz de Dios pero no la obedecen y en Hebreos dice si oyeres hoy su voz que dice no endurezcáis vuestros corazones bueno Ezequiel fue una persona que no endureció su corazón porque porque tuvo ejemplo diga conmigo tuvo ejemplo él hizo lo recto delante de los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre número uno David fue padre de Ezequiel no pero fue pero fue ancestro por decirlo así fue Ezequiel era descendiente de David y David como rey de Israel había sido vástago y ejemplo espiritualmente por lo tanto comprendo yo que Ezequiel también quiso tener un corazón conforme al corazón de Dios y creo por la palabra por el testimonio que veo en la palabra leyendo en segunda de reyes leyendo en crónica leyendo en Isaías que Dios estuvo conforme con el corazón de Ezequiel al punto que hasta le dio años de vida habiéndole declarado y establecido día de muerte por lo tanto tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros hacemos lo correcto delante de Dios todo lo que es muerte para nuestra vida es quitado y es establecido lo que es vida para nosotros amén cuando andamos bien delante de Dios la muerte es reprendida y la vida viene a ser como fruto de bendición alguien diga amén ahora hizo conforme a lo que hizo David no actuó por obediencia propia no actuó por su propia cuenta dile que está a su lado no actúes más por tu propia cuenta no actúes más por tu propia por favor esto es pues de parte de Dios ¿sabes? dígaselo por favor al que está atrás adelante míralo serio y dile no actúes más por tu propia cuenta dile Dios te dio un pastor dice pero no mires al pastor camau camau dilo por favor tienes que mirar a Dios porque usted me puede engañar a mí no hay problema pero Dios no lo va a engañar no actúes más por tu propia cuenta hijito no actúes más por tu propia cuenta tienes tu papá y tu mamá hijito espiritual no actúes más por tu propia cuenta tienes es tu papá espiritual amén y perdóneme mi hermano que yo le diga esto pero me toca por la palabra Dios no me puso acá para pintarle gracias sino para darle consejo de parte de Dios amén así que si usted actúa por su propia cuenta estará haciendo lo correcto delante de Dios piénsele usted acaso Satanás no cayó por actuar por su propia cuenta y dijo voy a subir al lugar y me sentaré en el trono de Dios y fue lanzado como un rayo porque los que actúan por su propia cuenta pierden la razón pero que él fue lo segundo que hizo Ezequiel lo segundo fue por favor léalo en la en la en la palabra verso 4 quitó los lugares altos y que dice y quebró las imágenes y que más dice y cortó los símbolos de acera vamos a repetir el texto quitó los lugares altos quebró las imágenes cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés para el momentico vamos a quedarnos en el empezar quitó los lugares altos quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera repita conmigo yo debo quitar el altar de los demonios eso fue lo que hizo Ezequiel quitó el altar de los demonios a muchos amados tienen altares a los demonios dentro de sus casas altares que se llaman pornografía altar que se llama fornicación altar que se llama rebeldía altar que se llama desconocimiento altar que se llama desobediencia son altares que se levantan a los demonios porque el mismo Satanás te puede enredar usando la propia palabra de Dios porque si lo hizo con Cristo con usted no se piense que se le va a escapar como el diablo puede venir y puede sembrar mentiras usando verdad como hizo con el pueblo de Dios como hizo con el pueblo de Dios que en un momento yo se lo voy a mostrar porque el mismo Raksas en el verso 10 dice acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová el asirio declarando es un copero diciendo que había venido en el nombre de Jehová a destruir a Jerusalén el pueblo de Dios estaba loco estaba blasfemado pero pero acaso no es esto lo que hacen los mundanos contigo que te hablan como si fueran cristianos y el ignorante y perdóneme usted no le estoy ofendiendo pero pero el ignorante dice ay pero como sabe de la Biblia este ojalá fuera cristiano como habla de la palabra mira para eso amados míos boca de demonio y lengua de demonio son usando la santa palabra en una boca sucia y pecadora mira de una misma fuente no puede salir agua limpia y agua suya no puede salir y si el diablo citó la palabra los hijos del diablo también la citan ahí del cristiano que caiga en la lengua que es una red de cazador usando la palabra para enredarte pero lo triste es que hay cristianos que se dejan enredar porque tienen un altar de demonio llamado desconocimiento porque no están leyendo la palabra no toman y se alimentan de la palabra leen la Biblia y es como si no leyeran nada hay gente que lee la Biblia y cierra la Biblia y comienza a decir malas palabras y comienza a hacer pecado y comienza a ver el trasero de las mujeres a ver si estoy hablando yo con el pueblo de Dios en esta hora amén cierra la Biblia y discute con su mujer o viceversa bendito sea el Señor hay alguien está acá es como si estuviera haciendo deporte yo amado mío dice este blasfemo Jehová me dijo suba a esta tierra y destruyela diciendo que Dios había mandado a destruir a su pueblo mira los cielos y la tierra pasará pero su palabra no va a pasar y el Señor dio palabra de promesa a Israel y al Israel espiritual nosotros también estamos bajo palabra y promesa de parte de Dios y el nombre de Dios es glorificado sobre nuestra vida pero el altar de los demonios tiene que ser quitado el altar de los demonios tiene que ser quitado la fornicación tiene que ser quitada el desconocimiento tiene que ser quitado la desobediencia la rebeldía la falta de sujeción amados son altares de demonios usted puede citar la palabra lea la Biblia y va a descubrir cuantas cosas son puertas abiertas a que los demonios entren y ministren y la administración de ellos es para destrucción no es para edificación a veces mira mira enriquecen para destruir porque el diablo no puede darte lo que no tiene no puede darte nada que sea de parte de Dios pero te da las cosas de este mundo te sientes cómodo te sientes bien tengo buena comida tengo buena plata tengo todo mi casa está tranquila y sin embargo para juicio y destrucción vas camino porque ancho y espacioso es el camino que va a la perdición bendito sea el Señor por favor a ver repita conmigo en el nombre de Jesús yo debo quitar todos los altares a los demonios en mi casa y y y y y usted diga bueno yo soy cristiano yo no tengo altares de demonios bueno estos altares altos estaban dentro del pueblo de Israel estaban dentro del pueblo de Dios así que por favor analice usted ore que Dios me le dé entendimiento ya está hecho ahora es su responsabilidad número 3 hizo pedazos que cosa la serpiente de bronce que había hecho quien Moisés una vez más dije voy a repetir lo que ya dije hace un momento atrás quitó la tradición que se vuelve idolatría quitó la tradición que se vuelve idolatría quitó la tradición que se vuelve idolatría analice usted en su vida las tradiciones que se han vuelto idolatría lo único que no es idolatría es adorar a Dios adorar a Cristo adorar al Santo Espíritu de Dios fuera de ahí todo lo demás puede convertirse en un altar idolatrico que usted tiene que quitar y en un tradicionalismo muerto que llevó a los fariseos a recibir palabra de juicio de parte de Cristo amén así que por favor número 4 verso 5 del capítulo 18 de segunda de rey estamos todos ahí que dice la palabra en Jehová Dios de Israel puso que cosa su esperanza y ahí te va la pregunta en quien tienes puesta tu esperanza en quien tienes puesta tu esperanza amado mío yo tengo que decirte una cosa tu Dios no falla aunque veas aunque veas que todo se pinta de imposible tu Dios no falla pero Ezequiel puso en Jehová su esperanza dependiendo de Dios dependiendo de Dios porque dice la palabra y siguió a Jehová y no se apartó de él lo dice lo dice en su Biblia amén lo dice en su Biblia en Jehová puso su esperanza verso 6 porque siguió a Jehová y no se apartó de él se lo voy a explicar Dios es tu esperanza no esperes que Dios haga lo que tú quieres Dios es tu esperanza Dios no te va a cumplir tu capricho Dios va a cumplir su deseo va a cumplir su deseo expresado en su perfecta voluntad y quiero romper una cosa en esta hora ¿cuántos creen que Dios tiene una voluntad perfecta? y ahí viene la enseñanza de la voluntad permisiva y la voluntad de oro y la voluntad de plata y la voluntad global y la voluntad amado Dios no tiene múltiples voluntades es una sola Padre Hijo Espíritu Santo tiene una sola voluntad no busca usted voluntad permisiva es voluntad perfecta todo el tiempo y porque Dios permite cosas porque el hombre se sale de su perfecta voluntad y Dios estableció caminos de perdiciones y Ezequías dejó los caminos de perdiciones porque conoció el nombre de Dios y caminó dice siguió a Jehová ¿en quién tienes puesta tu esperanza? usted me dijo entonces ¿a quién está siguiendo usted? porque la esperanza viene depende de a quien está siguiendo a quien tú sigues entonces pon tu esperanza en Dios ¿a quién tú sigues? pon tu esperanza en Cristo ¿a quién tú sigues? pon tu esperanza en el Espíritu de Santo de Dios pon tu esperanza en Cristo siguió a Jehová y que dice su Biblia por favor léalo por favor ¿qué hijo? siguió a Jehová y no se apartó de él siguió a Jehová y no se apartó de él ¿qué usted tiene que hacer? no apartarse siguió a Jehová y no se apartó de él pero enseguida vamos corriendo para Egipto vamos corriendo para el mundo vamos corriendo lejos de Dios cuando Dios no nos complace nuestros caprichos nuestros nuestras peticiones de cabezadura en lo en lo esta palabra es contigo como dice es contigo corremos lejos de Dios cuando el pastor viene y nos pone el dedo es que el pastor la tiene cogida conmigo me regaña me llama la atención no me deja levantar las manos ni hacer lo que a mí me gustaba hacer dentro de la iglesia pero usted es oveja que está en un redil usted está siguiendo a Dios Dios no le sigue a usted si algo que tiene que seguirle a usted son las señales pero usted tiene que seguir a Dios en todo momento alguien está en este lugar bendito sea el Señor por los amenes siguió a Jehová y no se apartó de él sino que cosa guardó los mandamientos guardó los mandamientos seguir a Dios no apartarse y guardar la palabra no es lo mismo que habla Jesús en el Nuevo Testamento amar al Señor y guardar la palabra guardar su mandato guardar lo que Dios ha establecido pero por favor en Isaías 36 va a venir ese raxace amado mío y va a querer confundirte usando el nombre de Dios blasfemando el nombre de Dios y ahora quiero sembrar esto en tu vida por favor son las 8 y 11 me dan un momentico más amén vamos a romper las tradiciones amén el tiempo es de Dios los impíos usando el nombre de Dios blasfemando el nombre de Dios y la iglesia creyéndoselo y la iglesia que tiene que conocer a Dios creyéndoselo acaso vine yo ahora dijo este impío acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová Jehová me dijo el coperito loco este mira la blasfemia Jehová me dijo sube a esta tierra y destruyela se me reprenda el blasfemo este pero como este hombre no conocía a Dios ignoraba tres cosas que quizás usted también desconozca y la tiene que conocer primero la verdad que ignoran todos los impíos salmos 7 11 dice la palabra de Dios escuche bien esto por favor escúcheme bien esto Dios es juez justo que cosa es Dios juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días contra quien está Dios airado todos los días que cosa es impío no tiene fe alguien que no tiene fe ese es el impío una persona pía es una persona creyente un impío es un no creyente ahora un impío puede decir no yo creo en Dios pero Dios establece y dice tienes tu fe muéstrame tus obras y que obras pide Dios las obras del espíritu santo en tu vida los frutos del espíritu santo en tu vida alguien está acá y dice amen o sea Dios está airado contra el impío todo el tiempo podrá el impío declarar palabra de Dios podrá el impío recibir palabra de parte de Dios podrá el impío profetizar mira Dios hizo primero hablar una mula hizo hablar primero un animal antes de usar boca de impío alguien está acá por favor y ellos piensan que están bien lo que ellos no se dan cuenta e ignoran que la ira de Dios está sobre ellos y es para ellos y es por eso que viene tiempo de juicio contra los impío y no piense el impío que muere gozó la vida se murió y ya me quedé gozado no Dios los va a resucitar de donde estén del lugar de condenación Dios los resucita para establecer juicio y echarlos en el lago de fuego de fuego y azufre que arde eternamente y el impío establece doctrina se hacen llamar cristiano que el señor lo reprenda establecen doctrina diciendo que el infierno no existe y ahí se levantó el famosísimo marco que el señor tenga misericordia y no hablo de esto para condenación declarando que 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 él no habla mucho del infierno porque 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 es algo que ofende Dios mío perdóneme usted si le acabo de mover un poquitico el ídolo ya ya me está mirando como diciendo que no se me caiga a marco que no se me caiga el marco que le había puesto flores hoy escuchando el disco amados míos que triste me enoja me enoja que un siervo de la vieja guardia se levante diciendo que no es conveniente hablar del infierno porque es ofensivo en este tiempo y de que Jesús habló más del dinero que del infierno declaraciones no me cree usted entre las noticias entre las noticias investigue usted investigue usted investigue usted y tenemos a a nuestros jóvenes escuchando a a cantantes que su vida espiritual que el señor me perdone pero pero su vida espiritual no es testimonio para nada bueno con areticos puestos pelo largo ropa apretada ceñida que y esto que cosa es usted escucha la cinta usted escucha el disco usted escucha la mp3 pero usted tiene que analizar lo que está bien lo que está escuchando quien lo está cantando como está el corazón de esa persona porque está recibiendo administraciones el tristo viene alerta alerta lo segundo usted piensa que Dios oye a los pecadores si un pecador ora usted piensa que Dios le oye pues no y lo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 9 verso 31 y sabemos que Dios no oye a los pecadores ¿sabe cuántos pecadores hay lejos de la iglesia orando a Dios y Dios no recibe la oración dice la palabra de Dios Juan capítulo 9 verso 31 por favor léalo si usted quiere y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye que tiene que hacer el pecador arrepentirse temeroso de Dios es eso arrepentimiento volverse a Dios hacer la voluntad de Dios a ese oye por eso usted ve que el pecador cuando se la ve bien mala ay Dios mío sálvame y ahí como que Dios le diga la mano y lo ayuda pero lo hace porque se volvió a él pero si sigue en su pecado piensa que Dios le oirá no ascuas de fuego está acumulando para día de juicio ese hombre porque Dios le va a decir cuando tú clamaste a mí yo te respondí y te volviste a tu pecado en vez de arrepentirte no me diga más a un pecador que ore a Dios dígale arrepiéntete de tus pecados conviértete acepta a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador y entonces Dios te oirá y tenemos a muchos pecadores haciendo oraciones estamos condenando a la gente iglesia hello no condene más a la gente es fácil decir bueno hago esta oracióncita y es lo mismo que hacen los católicos reza tres padres nuestros cuatro ave maría y luego ves y confiésate y es lo que falta casi en las iglesias evangélicas el confesatorio ahí donde donde ponga al hermano Tomás como pastor de la iglesia y con la luz apagada y de repente no hay nadie ahí y de repente de esas dice si yo estoy aquí si yo te estaba escuchando pero 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 escúchame esto con oído santo y no se me ponga bravo pero hasta a veces los católicos saben más los diez mandamientos que los propios cristianos porque porque le diría el cura ¿cuál de los diez mandamientos tú has fallado? un momentico párroco ¿se vale leer la Biblia? no eso es fraude es un chiste si es un chiste pero 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 ni sabemos a veces citar la palabra ni ni a veces a veces ni ni sabemos decir las porciones de la palabra correctamente vaya yo no le digo que se sepa el número el texto la cita específicamente pero 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 sepa la palabra sepa la palabra Dios Dios no escucha al pec al pec al pec al pecador si no se arrepiente el pecador número tres el pecador y el impío y esto que se lo grave usted no tienen potestad de hacer uso del nombre de Cristo el pecador y el impío no tienen potestad ni autoridad para hacer uso del nombre de Cristo por favor no me le diga más a los pecadores haz la oracióncita y di en el nombre de Jesús yo sé que le estoy moviendo todo el altar y usted dice se me están cayendo toda la doctrina que he aprendido durante muchos años pastor no me sacuda que se me cae esta doctrina esta serpiente de bronce se me está cayendo pues te la voy a hacer pedazo no me le digas más al pecador que ore en el nombre de Jesús porque así hicieron en el libro de los hechos unos que fueron a reprender demonios y terminaron despedazados por los demonios huyendo semidesnudos de los demonios ¿quién está? ya ya son las ocho y ve vamos a terminarlo o quiere que le siga sacudiendo el altar el pecador y el impío no tiene potestad para usar el nombre de Cristo esa potestad la tiene la iglesia la que ha sido lavada por la sangre del cordero la que ha sido justificada la que es llena del espíritu y sellada por el espíritu nadie más tiene potestad para hablar en el nombre de Jesús para orar en el nombre de Jesús Salmo 79 6 derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y los reinos que no invocan tu nombre y llenan su boca de Dios pero su corazón niega al Señor llenan su boca de piedad y de doctrina y su corazón niega la eficacia de ella y en Mateo 24 5 mire esto porque vendrán muchos en mi nombre dice el Señor vendrán muchos en mi nombre en el nombre de Jesús diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán yo soy el ungido y a muchos engañarán yo hago milagritos y voy a engañar a muchos yo tengo tremenda enseñanza y voy a engañar a muchos y Jesús que dice por los frutos los conoceremos por los frutos los conoceremos y el primer fruto amado mío el primer fruto que tienes que ver es la evidencia de que verdaderamente Dios esté con una persona y no te hablo de que or o una palabra tremenda hablo de la evidencia real el amor hablo de la evidencia real el amor la fe y la esperanza el amor la fe y la esperanza que que se note amado mío que se note una persona que tenga cuidado de sí mismo y de la y de la y de la doctrina ahora wow se me ha ido el tiempo bendito sea el señor y tengo mucho mucho todavía para dar yo creo que he sacudido bastante ya hoy ya amén será para el domingo que si usted me dice pastor continúe yo continúo amén si usted dice continúe yo continúo si alguien ya dice es tarde quizás usted se le haya sacudido tanto desde el altar que dice ni un ídolo más pastor ni uno más tengo que a San Pepito aunque sea para decirle hola amados míos voy a dejarlo acá bendito sea el señor voy a terminar con esto ya ella se ríe y dice voy a terminar con esto otra hora más si ella tenía miedo una pregunta a alguien se le ha derribado algún altar alzeme la mano por favor a los que a los que les tumbé a San Pepito en esta hora bendito sea gracias mi hermano que bendición que bendición saber que que han sido derribados los lugares altos de los corazones de algunas personas hoy y las serpientes de bronce bueno vamos a la parte buena en el verso 37 judá es librado de Senaquerí o sea Dios pelea por su pueblo Dios pelea por su pueblo amén y y y voy a dejarlo acá y la semana que que viene vamos a estar viendo como por medio de la invocación de su nombre somos librados por medio del poder de Dios amados míos pero voy a dejarlo acá Dios pelea por ti Dios pelea por ti ahora póngase de pie por favor por favor hijo ministra nos saca con el piano ministra del Señor bendito sea el Señor santo Dios por favor suelta todo papel libreta alza tus manos mientras somos deleitados acá con esta música y ministra a Dios con ese piano Dios pelea por nosotros pero tengo que llevarte otra vez a Ezequías en medio de esta batalla con Senaquerí amado mío Ezequías no tuvo que mover un dedo para pelear contra ese enemigo Dios peleó por su pueblo y quiero decirte en esta hora que Dios va a pelear por ti no importa si se han levantado raxaces contra tu vida Dios te dice voy a pelear por ti pero vamos a estar tocando algo más espiritual en esta hora ya sabemos que Dios peleará por nosotros declara la palabra Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos así que por favor quédate tranquilo en esta hora quédate tranquilito en esta hora y medita en esto estoy haciendo lo correcto delante de Dios quiero decirte que Ezequiel se propuso hacer lo correcto delante de Dios y quiero saber si en esta hora tú te propones en tu espíritu hacer lo correcto delante de Dios también ya Dios te mostró que habían altares y lugares altos inclusive serpientes de bronce tradiciones en tu vida que debían ser movidas y ya Dios te dijo quítalo quítalo el Señor te ha hecho entender de que hay que conocerlo más por la palabra hay que saber más de Dios y su voluntad en la palabra que tenemos que hacer volvernos a la palabra no hay no hay otra vuelta de hoja acá es volvernos a la palabra hacer como sequías hacerlo recto delante de los ojos de Jehová buscar tener un corazón conforme al corazón de Dios pero si quieres en esta hora alzar tus manos y decirle Señor en el nombre de Jesús ayúdame a hacerlo recto delante de ti ayúdame a tener reformas espirituales en mi vida dile Señor ayúdame a quitar los lugares altos muéstrame los lugares altos muéstrame las imágenes que tengo que quebrar imágenes que se han vuelto tradición en mi vida conceptos pensamientos que están erróneos ayúdame a quebrarlos ayúdame a destruir los símbolos en el nombre de Jesús dile Señor yo renuncio a todo lo que es idolátrico a todo lo que es altar de demonio a toda doctrina que se ha vuelto un pedazo de metal vacío en mi corazón vuélveme a tu doctrina pura y enciéndeme Señor yo te quiero seguir poner en ti mi esperanza y no apartarme de ti Señor y quiero guardar tus mandamientos que significa andar conforme a tu palabra no solo leer tu palabra sino hacer tu palabra vivir tu palabra saborear tu palabra en el nombre de Jesús dile Dios mío yo comprendo esto en el nombre de Jesús ayúdame a ser un predicador eficiente del evangelio a llevar Señor a las personas a la justificación que es en Cristo ayúdame a ser proclamador de la verdad del evangelio en el nombre de Jesús y ahora yo pongo ante ti mi situación dile Señor se han levantado enemigos contra mi vida han querido cortar el sitio de provisión me han hecho Señor gran molestia y ahora yo los pongo en tu mano para la manera en que tú libraste a Israel para la manera que tú libraste a Jerusalén tú libres mi vida con mano poderosa en el nombre de Jesús yo profetizo la espada de Jehová a mi favor y en el nombre de Jesús mis enemigos caen mis enemigos caen en el nombre de Jesús y clamo misericordia por ello Dios mío ayúdame a predicar el evangelio ayúdame a santificarme a prepararme porque tú vienes por la iglesia porque tú vienes por mí que soy tu iglesia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús diga yo creo que el nombre de Jesús su iglesia que yo tengo potestad y autoridad para declarar tu nombre para orar tu nombre y doblo mis rodillas delante de tu nombre y tomo nombre por medio de tu nombre dile en el nombre de Jesús que se me revele el nombre de Jesús sobre mi vida en el nombre de Jesús yo oro y te doy gracias 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 y toda la iglesia dice amén 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 oh gracias 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 Jesús puede sentarse mi hermano bendito sea el Señor bendito sea el Señor le doy gracias gracias a la iglesia a la iglesia gracias a la iglesia